Diversos patrullajes se está realizando la Policía de Investigaciones de Angol y Mayeco a fin de evitar la ocurrencia de incendios forestales en la provincia. Estos servicios se han reforzado durante las últimas horas. La institución está participando activamente en lo que tiene que ver con todos los siniestros forestales que se han sucedido en la provincia. Es así como estamos intensificando los patrullajes, ya sea en la ruta 5 Sur, como también en el patrullaje mismo en la comuna de Angol, Traigen y Victoria. Razón por la cual hemos tenido un trabajo más o menos auspicioso hasta el día de hoy y podemos señalar que nuestra ayuda ha ido a generar buenos resultados hacia los incendios así. ¿Han trabajado en conjunto con la Gobernación Provincial de Mayeco y también bomberos para poder que ellos se trasladen con cuidado? Justamente el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia nos ha citado en varias oportunidades. Es así como hemos tenido la oportunidad de participar ya en dos reuniones, en las cuales hemos estado dando cuenta de los resultados que nosotros hemos tenido hasta el momento y también señalar que estamos investigando a través del Ministerio Público el delito en sí que tiene que ver con el siniestro propiamente tal. Nosotros también estamos realizando campañas de prevención, esto dice relación con conversaciones que hemos tenido en las radios locales y así también por los medios de comunicación y es así como también hacemos un llamado a la ciudadanía a que tenga cuidado porque la prevención es la mejor forma de evitar este tipo de incidentes, así como estar haciendo asado en bosques, picnic, prendiendo fogatas o dejando cigarrillos mal apagados y cosas como esas que pueden deducir en un incendio como las magnitudes que estamos pasando en estos momentos como país. Si alguna persona tiene algún dato o ve a alguien prendiendo fuego, ¿qué debe hacer? Mira, también tenemos los números 134, tenemos los teléfonos de la unidad, el sitio web. Es importante que las personas si llegan a ver algún tipo, a avistar algún tipo de sujeto que esté realizando y esté haciendo caso omiso a las instrucciones o a las prevenciones que estamos señalando nosotros, sería posible que también tomen contacto para evitar justamente siniestros como los que estamos viviendo hoy en día. Además, se indicó la importancia de la comunidad para que adopte las medidas necesarias de reducir las probabilidades de incendios forestales, como no arrojar colillas de cigarros encendidos, entre otras medidas.